Te hallaron, ¿eh? Traes ahí un micro. Exacto. Yo le esperaría con un honor, con un tequila. Olvídalo. Es lo mismo que iba a decir yo. Yo lo mismo, le ofrezco un tequila. Ya te dije que no. Y me hago súper pata. De Puebla, pero que yo soy de ese pueblo. Sí, yo también me escapé de Torreón, Coahuila. Ay, a mí ole. A mí. Es el más sexy para mí de todos. Lo que a ti te parece me tiene sin cuidado. Pepe Rapazote de esta temporada. Ay, ya tengo esto. Pepe Papazote. Al menos alguien reconoce lo que valgo. Un Pepe Rapazote. No, hombre, Teresa Mendoza con billete. Pero esta vez voy a querer el doble. Claro. Billete, poder y tequila. ¿No? Epifanio. Epifanio. ¿Por qué no me sorprende? Pues es que Epifanio sí me da trabajo. Epifanio es bueno. O sea, Epifanio es un... No, Epifanio le caes gordo y te manda a matar. Quería recordártelo. O sea... Ah, eso sí. Y Teresa también. Eso no, no lo digas ni de broma. Acción. Acción. Y acción. No, di otra. Política. Ay, qué aburrido. ¿Qué dice el pueblo? Yo soy el presidente de México. Y la asistente de la primera dama. Les quiero decir que los voy a llevar a un buen futuro. Porque ahora sí los voy a dejar pobres a todos. ¡A mi pueblo! Todos van a ser pobres. Ya no hay ricos. Nomás yo. ¿Me iría a una fiesta de música electrónica si en alguna parte increíble del mundo? Yo a mí me gustaría comer carne humana. ¿Le entres? ¿O qué? Este... Y... Y... Me iría a Tulum a una fiesta tribal. ¡Oh, my God! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.